Queremos entenderlo todo, queremos saberlo todo, para eso tenemos agendas en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando se nos mueven esas agendas, cuando se cambian un poquito, ¡ay! Nos molesta, nos da inquietud y comenzamos muchas veces a pelear, ¿por qué? Porque siempre esto me pasa a mí, nunca me salen las cosas como yo quiero. ¿Qué tal si en esta mañana cambiamos ese pensamiento y le damos vuelta un poquito? Y en vez de decir ¡ay! Podemos decir en esta mañana ¡gracias Señor! Porque no sé de qué me estás librando. Gracias Señor, porque no sé qué bendición me estás dando y no la estoy viendo. Y podemos decir ¡gracias Señor! Porque me estás deteniendo para que pueda ver tu grandeza antes de mi humanidad. ¡Aleluya! Dele la alabanza al Señor. Que en esta mañana podamos ver que no es nuestra agenda ni nuestro plan. Que primero es la agenda y el plan de Cristo. ¡Aleluya! Acompáñenme entonces a la palabra del Señor, que se encuentra en Ecclesiastes 3, 10 al 15. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Y dice la hermosa palabra del Señor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba. Y goza el bien de toda su labor. Señor, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¡Aleluya! Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu hermosa palabra. Te pedimos que continúes iluminando nuestras vidas con ella, Padre Santo. Que seas refrigerio, Padre bueno. Que nos alimente, que nos edifique en esta mañana. Y que seas tú y solo tú, Dios. Hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Amén y Amén y Amén. Queremos entenderlo todo. Queremos saberlo todo. Y tener el control de todo. Que los seres humanos podemos acumular muchas cosas. Podemos lograr muchas cosas. Podemos alcanzar gran sabiduría. Podemos obtener grandes beneficios. Pero nada de eso aprovecha. En última instancia, carece de sentido. A menos que lo hayamos logrado bajo la voluntad y la obediencia de Dios. El autor de Eclesiastes persigue contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de todo lo que hacemos? ¿Para qué hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Qué significa lo que hacemos? Así que el predicador en esta mañana nos lleva a reflexionar sobre lo permanente. Sobre lo duradero. Y ese es Dios. No hay nada permanente. No hay nada duradero. Solo Dios lo es. Su plan soberano. Y las experiencias de vida que nos producen alegría, felicidad y bienestar. Reconociendo, amada iglesia, que Dios está en control de los tiempos y de nuestra vida. Así que lo primero que tenemos que ir pensando y analizando en nuestras vidas es que hay que ir abandonando el orgullo. Sigue el orgullo. Así que el predicador afirma y reconoce en público que Dios está en control de la vida y de la historia. De la historia. La naturaleza en su totalidad está en constante movimiento. Sin embargo, no va a ninguna parte. Está bajo el control de Dios. Los tiempos son fijados por Dios. Y la sabiduría humana consiste en ponerse en sintonía con Dios para vivir en un sentido de fidelidad y gratitud a Dios. Y solo a Dios. Y de relacionarnos con Él. Nuestra existencia en este mundo es una mezcla, piénselo usted, amada iglesia, de alegrías y tristeza. De armonías y conflictos. De vida y muerte. Dios lo ha dispuesto todo. El hacer esto, el hacer lo otro, cada tarea, cada etapa. Todo tiene su tiempo. Cada experiencia tiene su razón de ser. Nacemos, nos desarrollamos, estudiamos, nos hacemos profesionales, trabajamos, formamos familias, nos retiramos. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo en su debido tiempo. Y en la vida no podemos aferrarnos a nada. Porque nada es absoluto. Solo Dios es absoluto. Entonces, versículos antes, se nos hace una pregunta. ¿Qué provecho saca el que trabaja? De aquello que se afana. Ningún provecho tiene. Si es nuestra fuente de satisfacción. Ya que en esta mañana, lo que está hoy, mañana no estará. Ya lo que tenemos hoy, mañana, perecerá. No estará. Y no me malinterprete, amada iglesia. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que trabajar. Tenemos que ser responsables. Tenemos que hacer lo que nos toca. Lo que el Señor nos envió a hacer, eso hay que hacerlo. Tenemos que ocuparnos. Y ser responsables. Pero esa no es nuestra plenitud. Nuestra plenitud radica en Dios. Así que nos tomamos infinitas molestias. Abrigamos amplios deseos. Y nos esforzamos sin descanso por llevar a cabo todas las cosas. Pero nuestros esfuerzos dependen de Dios. Dependen de Dios. Y sus resultados serán en la forma y en los tiempos dispuestos en la voluntad de Dios. No importa cuánto nosotros nos esforcemos. No importa cuánto luchemos y trabajemos. Si no es voluntad de Dios, no se cumple. Amén. Amén. Así que la tarea de procurar comprender la vida en sí misma es un esfuerzo inútil. Porque depende solo de nuestro Creador. Encontrar satisfacción en nuestro trabajo depende en gran manera de nuestra actitud. Sí, de nuestra actitud. Ver el propósito y los tiempos de Dios en todo lo que hacemos nos causa felicidad. Nos da alegría. Nos llena de satisfacción. Disfrutar del trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos. El fruto de nuestro trabajo es regalo de Dios. Es regalo de Dios. Ver nuestros trabajos como una forma de servir. De agradar a Dios. Dejando el orgullo a un lado. Y siendo canales de bendición allí donde Dios nos ha colocado. Allí donde Dios nos ha puesto para ganarnos nuestro sustento. Poniendo fuera toda pretensión de superioridad y de orgullo. Caer en el error de pensar que estamos en mejor condición, oposición, por lo que somos. Todo eso es vanidad. Todo eso es vano. Porque eso no es dudadero. Todo eso que existe hoy, mañana deja de ser. Fíjense en lo que dice Colosenses 3.23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Allí donde usted lo colocó Dios, hágalo como una ofrenda de olor grato a sus pies. Sirvan con gratitud a Dios donde Él los ha puesto. De buena gana, con alegría, con el deseo genuino de ayudar. Porque con ello honramos a Dios. Seamos humildes, agradecidos, dejando nuestro orgullo. Porque a fin de cuentas, amada iglesia, todo es por la gracia de Dios. A fin de cuentas, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestros recursos, se lo debemos solo a Dios. Solo a Dios. Dios nos permite disfrutar de las bendiciones que nos concede. Es mejor estar contento con lo que tenemos, que pasar una vida afanándonos por lo que no tenemos. Todo lo hizo hermoso Dios a su tiempo. Es un testimonio de lo bueno de su creación. Nos lo dice su palabra en Génesis. Dios miró que todo lo que había hecho y lo consideró que era bueno. Así que todos los trabajos que Dios nos ha dado, tienen su belleza, tienen su armonía, tienen su comienzo, pero también tienen su fin. Y usted y yo somos elegidos para estar donde Dios nos ha colocado. Así que cumplan el propósito de Dios ahí. Honren a Dios en ese lugar. Sean de bendición. Hagan que se cumpla el plan de Dios y bendiga a otros con la obra de sus manos. Honre al Padre en su lugar de trabajo. Pues no estamos aquí solo para disfrutar, sino también para bendecir. Aleluya. Y para hacer el bien. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios ha puesto eternidad. Ese anhelo de las verdades eternas. Por eso es nuestra fe. Esa es nuestra esperanza. Así que la tarea que nos ha dado, pero que en fin, no la podemos realizar ni comprender solos porque dependemos de Dios. Nunca podemos esperar entender en nuestras mentes finitas el plan y el propósito del soberano. Pero sí podemos honrarle y estar seguros que él es digno de confianza. Aleluya. Él es digno de confianza. Solo lo podemos entender si reconocemos y aceptamos nuestras limitaciones y nos sometemos a su voluntad y a la obediencia de Dios. Si reconocemos nuestra humanidad. Teniendo presente la eternidad como ese reflejo de creación única que somos cada uno de nosotros. Somos únicos porque somos creación a imagen de Dios. La humildad y la sabiduría verdadera reconoce nuestras limitaciones y a su vez la necesidad de agradarle con nuestros actos. De agradarle con nuestra vida, con todo lo que hacemos. Lo que nos consuela en medio de estos tiempos es que siempre hay bendición. Y que las promesas y la provisión de Dios son verdaderas. Y son para siempre. La esperanza de la eternidad es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y nos lleva a entender que Dios tiene un plan. Y que cada uno de nosotros tiene que vivir en armonía ese plan. Dios nos ha dado responsabilidades, dones, talentos. Y todo eso es parte de su hermoso plan. Ah, pero dentro de sus tiempos. No nos equivoquemos. No es dentro del nuestro. No, no. Dentro del tiempo de Dios. ¿Quién conoce el tiempo oportuno? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Todo Dios lo hace en el tiempo apropiado. Hace las cosas apropiadas, a la manera apropiada, usando los medios apropiados, aunque nosotros no lo alcancemos a comprender. Pero Él lo sabe. Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. En toda circunstancia, cuando vemos y entendemos los propósitos de Dios, nuestra manera de pensar cambia. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Aleluya. Dependo de Él. Mi agenda es de Él. Aleluya. Mi tiempo es de Él. Mi vida es de Él. Mi trabajo es de Él. Aleluya. Entender la obra que ha hecho Dios es conformar su carácter en mí, en ustedes. ¿Para qué? Para honrarlo. Para bendecirlo. Para adorarlo. Para ser más como Él. Para alcanzar la estatura de Cristo en nuestras vidas. Te amo, Dios. Ser más humildes al amor de Cristo. Necesitamos tener un amor más puro a la fe de Cristo. Una obediencia al gozo de Cristo. Perseverar en la pureza de Cristo. Esa es la obra que Dios ha hecho. Miren, amados y amadas. La voluntad y el propósito de Dios puede obrar contra nuestros deseos. ¿Sí? Fuerte. La voluntad y los propósitos de Dios pueden obrar contra nuestros deseos. Pero jamás va a obrar contra nuestro bienestar. Jamás. Dios sabe lo que nos beneficia. Dios sabe, sabe lo que es bueno para nuestras vidas. Nosotros somos los que nos desviamos y queremos lo que nos aprovecha. Así que tenemos que reconocer y ir mirando que la vida es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios. ¿Y a cuántos aquí les gusta recibir regalos? Ah, no, 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 no. ¿A cuántos aquí les gusta recibir regalos? Vamos, claro, a todos nos gusta recibir regalos. Somos privilegiados. Tenemos el mejor regalo. Tenemos el regalo de la vida. Y la vida es para vivirla y vivirla con gozo, con alegría. No hay cosa mejor que alegrarse. Pero alegrarse en Cristo Jesús. No podemos comprenderlo todo. Pero debemos comprender bien claro que la vida es un regalo de Dios. Y con los dones de Dios, hacer el bien a otros y a nosotros mismos. Eso está dentro del plan de Dios. Su palabra dice en Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su debido tiempo cosecharemos. Si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Cuando se reciben como dones de Dios y para la gloria de Dios, las cosas buenas de la vida. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son las cosas buenas de la vida? Las familias, los hijos, las amistades, la comunidad de fe, el trabajo. Se disfrutan a cabalidad en su tiempo y en su orden. Ser feliz y hacer el bien son metas dignas de la vida. Produce satisfacción. Y Dios quiere eso para sus hijos. Que sean felices. Que se gocen. Que sean plenos. Cuando tenemos la perspectiva correcta en cuanto a Dios. Aleluya. Nos damos cuenta que el verdadero placer se encuentra en lo que Dios nos ha regalado. Y no en lo que nosotros podemos desear y acumular. Eso perece. Eso es vano. Eso no es duradero. Pero el regalo de la vida y el amor a Dios, eso es eterno. Aleluya. Bendito seas, Señor Jesús. Hay gente que se pasa toda la vida. Mirando izquierda y a derecha. Mirando lo que no tiene. Tiene una casa de tres cuartos, pero quiere una de ocho. ¿Para qué? Más que limpiar. El Señor reprenda. Tiene un auto y quiere dos. ¿Para qué? Con tan caro que están los mantenimientos. Y no son felices. Porque no disfrutan a plenitud lo que el Señor les ha dado. ¿Cuánto los ha bendecido? Pendiente. En lo que no tienen. En lo que no tienen. Eso es vanidad. Nos enfocamos tanto en las cosas que no tienen. Que no tenemos. Que cuando venimos a darnos cuenta. Cuando despertamos. El tiempo pasó. Y no disfrutamos nada. Nuestros hijos crecieron y se fueron. Y ni un cuento le leímos. Ni un rompecabezas montamos. Ni un diálogo tuvimos. Amén. El tiempo no regresa. Disfrutemos las bendiciones que tenemos hoy y ahora. Por eso la palabra dice. Coman, beban, es don de Dios. Pero, cuidado, no se me confundan. Que esto se refiere. Comer y beber y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Es de disfrutar las bendiciones que en su buen. En su buena dádiva, Dios nos ha dado. Y nosotros en nuestro buen juicio y obediencia a Dios. Hacemos uso y disfrutamos de ella. De las bendiciones. Así que esto refuerza. Identifica que debemos de hacer el bien con lo que también el Señor nos ha dado. Disfrutar de lo que hacemos. Compartir lo que tenemos. Porque es regalo de Dios. Cuando le pedimos al Señor nuestro pan de cada día. Con eso también pedimos que nos permita disfrutarlo. Que nos permita aprovecharlo. Pero también que nos permita compartirlo. Con nuestro hermano. Con nuestro hermano y con nuestra hermana. Que podemos compartir las comodidades que tenemos. Porque es don de Dios. Es don de Dios. Así que es don de Dios una existencia saludable. Que depende del regocijo y de hacer el bien. Que incluye disfrutar de todo lo que se nos da. Pero quien nos lo da es Dios. Y hacerlo en gratitud y humildad. Solo Dios puede darnos gozo y alegría. Elementos básicos para una vida feliz. Así que el autor con todas estas cosas que nos ha presentado en esta mañana. Nos quiere llevar a que comprendamos y entendamos de una vez. Que el propósito principal de nuestra vida. Debe ser reverenciar y depender absolutamente de Dios. Eso. Depender y honrar a Dios. Nuestra responsabilidad es hacer y disfrutar de todo bien terrenal. En su debida conciencia. No haciendo a un lado el orden de Dios. Pues todo lo que Dios hace, lo hace perpetuo. Y sus propósitos divinos tienen el plan, ¿saben de qué? De restauración, aleluya. Todo lo que Dios hace es para nuestra restauración. Para nuestro bien. Buscando profunda reverencia y dependencia. De nosotros hacia Él. Que todos nuestros intentos y que todas nuestras intenciones de vida sean adorarle y reconocerle a Él como nuestro Dios y como nuestro Señor. El predicador sabía que detrás de nuestra libre acción y voluntad necesitábamos reconocer la dependencia de Dios. Por eso nos pide humildad. Por eso nos pide compartir. Por eso nos pide que donde quiera que estemos, sirvamos y honremos. Ordena los acontecimientos que hagamos cada uno de nosotros con vista a la eternidad. Una que no podemos alterar y que no está bajo nuestra disposición, solamente bajo la disposición divina. Así que nuestra respuesta sabía es solo una. Aferrarnos a Dios y a su gracia. Esa es nuestra respuesta. Aferrarnos a Dios y a su gracia. Porque Isaías 46.10 nos dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Aleluya. Y el deseo es nuestra redención. El deseo es salvarnos. El deseo es que le honremos y que le adoremos. El deseo es que dependamos de Él. Nada se le puede poner ni quitar. No podemos acelerar ni retrasar nada de los designios de Dios. Eso no está en nuestras manos. No podemos añadir ni restringir los planes de Dios. No podemos. En cuanto a las obras maravillosas del Señor, imposible disminuirlas. Imposible opacarlas. Imposible ponerlas en cuestión. ¿Cuántos científicos, cuántos doctores han tratado de explicar la creación? No han podido. Muchas hipótesis, muchos documentos no han podido. La creación es de Cristo, de Dios. ¿Cuántos han intentado explicar la resurrección? No han podido. No han podido. No han podido. Es inexplicable. Porque Dios es soberano. Y no tiene explicación porque Él es, será. Es el eterno. Es el todopoderoso. Y no necesita explicación. Él es Dios. Él es Dios. Así que, Dios hace todo para que dependamos solo de Él. No hay que entenderlo. Solo obedecerlo. Amarlo y andar en sus planes y propósitos. En medio de las agitadas y diversas circunstancias de la vida. Dios no altera, no olvida su propósito de restauración. Él es fiel y permanece fiel. Él nos ama. Así que, el significado es que Dios es soberano y que va a determinar nuestras vidas siempre. Y que nuestras vidas van a estar bajo su plan. Todo está en las manos de Dios y no en las nuestras. Él controla todo. Nosotros solo debemos confiar y descansar en Dios. Nuestros tiempos le corresponden a Dios. Él tiene la última palabra. No podemos entenderlo. Todo lo que podemos hacer en esta vida es don de Dios. Y solo por su gracia. Para disfrutarlo y bendecir a otros. Cada instante de nuestra vida es un regalo de Dios. Y la pregunta en esta mañana es, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Para dudar o para confiar? ¿Para glorificar su nombre o para lamentarnos? Su plan es divino. Su plan no necesita revisión. Su plan no necesita correcciones. No hay que aprobarlo. Es perfecto. Es absoluto. No tenemos que entender los tiempos de Dios. No tenemos que conocerlos. Lo que tenemos es que amarlo, bendecirlo, adorarlo y honrarlo. Lo que tenemos es que ser sus hijos. ¿Saben? Dios no está al margen de nuestras vidas. Dios es el autor de nuestras vidas. Él es el autor de nuestras vidas. Y eso nadie ni nada lo puede cambiar. Él es el eterno. Todo lo demás es pasajero. Nuestra salvación solo está en Él. Solo aquellos que temen a Dios y guardan sus mandamientos son felices. Y pueden disfrutar y esperar en los tiempos perfectos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Aleluya. Aunque en esta vida somos capaces de lograr muchas cosas. Ninguna de ellas se logra si no es por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Así que en esta mañana, ¿qué tal si reflexionamos? ¿Qué tal si en esta mañana comenzamos entonces, como comenzamos al principio, a dar ese giro de pensamiento? Comenzamos a pensar diferente con lo que tengo, donde Dios me ha colocado. ¿Lo honro? ¿Bendigo? ¿Atesoro la vida como el regalo de Dios que es? Todas las bendiciones que tengo, las valoro. Porque yo estoy segurísima que aquí todos somos multimillonarios con todo lo que Dios nos ha dado. Y no pensemos en cosas materiales. Pensemos en las bendiciones. Pensemos en los cuidados. Pensemos en su misericordia. Pensemos en el amor de Dios. Pensemos en cuánto el Señor nos ha librado y nos ha guardado. Aleluya. Somos multimillonarios en tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. Y que ese sea el autor y escritor y consumador nuestro. Y que nosotros podamos acercarnos sin necesidad de intermediarios. Aleluya. Y que está disponible para ustedes y para mí en todo tiempo. Yo no necesito citas. Él está dispuesto. Y con los brazos abiertos para recibirme cuando sea. Y como yo esté y como yo me encuentre. No importa. Él me ama. Y los ama. Multimillonarios. No se compara ninguna riqueza en el mundo con la que ustedes y yo tenemos. Te amo, Señor. Qué hermoso Tú eres. Qué tal si nos ponemos en pie en esta mañana. Y damos gracias porque somos ricos. Somos ricos en la presencia de Dios. Jesús, Padre Santo. Bendito sea Tu nombre, Dios. Qué hermoso, Señor. Tu presencia. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Bendito Tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Porque Tus dádivas, Señor, son grandiosas. Son incomparables, Señor. Gracias porque Tú nos amas tanto. Que nos das en abundancia, Señor. En esta mañana, Señor. Gracias. Porque nos has dado, Señor, el regalo de la vida. Porque nos has abierto, Señor, una vez más nuestros ojos para ver que Tus bendiciones, Señor, son incomparables. Y que ellas mismas, Padre Santo, son para compartirlas, Señor. Y con ellas, Padre Santo, te honramos a Ti, Señor. Demostramos, Señor, Tu amor, Padre Santo. Señor, reflejamos, Señor, que Te bendecimos y que Te honramos y que dependemos de Ti, Señor. Y que no importa, Padre Santo, cuánto, Señor, compartamos y demos, Señor, de lo que Tú nos has dado. Porque son inagotables, Tus bendiciones. No cesan, Señor, porque vienen de lo alto, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo más como Tú. A depender de Ti, Señor. A que nuestra agenda sea la Tuya, Padre bueno. A que nuestros planes sean los Tuyos, Señor. A caminar en Tus propósitos, Padre Santo. A caminar en Tu verdad, Señor. A ver, Señor, Tu rostro, Padre Santo. En todo aquel, Señor, que podamos asistir y ayudar, Padre bueno. Señor, ayúdanos a abrazar, a compartir, a caminar, Padre bueno. Con todo aquel, Señor, que esté a nuestro lado, Padre Santo. Señor, queremos honrarte. Queremos reconocer, Señor, que todo lo que tenemos viene de Ti. Que dependemos de Ti. Que sin Ti, Señor, no somos nada, Padre. Gracias por tanto, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesús. Adoramos Tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor, Tu presencia en este lugar. Te adoramos, Señor. Y si en esta mañana, Dios, hay alguien que no tiene sentido, Señor. Que no lo encuentra, que no lo ve. Te suplicamos que Tú, Señor, toques esa vida en esta mañana. Que Tú le abraces, Señor. Y que Tú lo llenes con Tu Espíritu Santo en esta hora, Padre. Y que Tú le reveles, Señor. Qué hermoso este ante de Ti, Padre bueno. Y que Tu propósito es grande con cada uno y con cada una de nosotros, Señor. En Tu nombre, Señor, te lo pedimos, Jesús. Amén, amén y amén.